Música Maneja tu dinero en forma responsable ¿Gasta más en lo que tienes o piensas antes de gastar? Claro, correcto Y seguimos aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades con la Feria Todo Sobre Lucas del BCP Responsabilidad Social El día de mañana no se pueden perder que tenemos una charla magistral a las 7 de la noche con el doctor Carlos Anderson Son un tremendo economista que nos va a enseñar muchísimo a cómo manejar mejor nuestras finanzas Aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades ¡No te lo pierdas! Música Música